Salta 2141 Tan solo cuatro días habían pasado de la explosión del edificio de Salta 2141 que otra tragedia volvería a golpear a nuestra ciudad, esta vez en el International Park. ¡Para! ¡Pablo! 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 A tan solo cuatro días de la tragedia de calle Salta 2141 y aun cuando todavía personal de la policía, de los bomberos y rescatistas seguían trabajando en el lugar, otra impactante tragedia se dio a Rosario. El sábado 10 de agosto del 2013, a las 4 y 20 de la tarde, se desprendió una taza del juego La Vuelta al Mundo en el International Park del Parque Independencia, provocando la muerte de Florencia y Melanie Aranda, dos hermanas de 12 y 14 años. Las dos hermanas habían llegado a las ciudades de Rafaela, junto con su familia, con el objetivo de pasar una divertida jornada. Tras subirse al juego de la rueda, notaron por ruidos extraños que algo andaba mal, según declaraciones de la tía que estaba con ellas. Al llegar a uno de sus puntos más altos, la taza en la que se encontraban se rompió y cayeron al vacío desde más de 30 metros de altura. Esto dejó como consecuencia la muerte de las dos pequeñas y también varios heridos, quienes se encontraban con ellas en el juego y personas que aguardaban en la fila para subirse. Las pericias confirmaron la falta de mantenimiento que había en el lugar, por lo que poco tiempo después el International Park fue clausurado definitivamente. Además, las pericias de la Fiscalía aseguraron que no solo las muertes se podrían haber evitado con los mantenimientos y controles correspondientes, sino que la tragedia pudo haber sido, incluso, mucho peor. A pesar de que la familia Aranda quiso encontrar un responsable de esta negligencia, la justicia, sorprendentemente, no halló ninguno. La justicia absolvió en 2018 al único procesado que fue a juicio, el exdirector de inspección de la municipalidad. De esta manera, ningún funcionario municipal ni empleado o concesionario del parque quedaron ligados al fatal episodio. Hablar del International Park es un pasaje directo a la infancia, un lugar que a la gran mayoría le produce recuerdos de alegría y emoción, y, por supuesto, nostalgia. Un parque de diversiones que significó la niñez de muchas personas. El tren fantasma que oscilaba entre dar risa y miedo, el gusanito loco y los mareos que producía al ir hacia atrás, y ni hablar de los que producía el mambo. Los autitos chocadores, las tazas, el locobús, entre tantos otros juegos del lugar que había sido inaugurado en la década de 1950 y fue sumando entretenimientos con el correr de los años. Hasta que por negligencia y corrupción, el 10 de agosto de 2013, toda esa diversión y risas se transformaron en dolor y lágrimas. A partir del hecho, el parque cerró definitivamente sus puertas y a mediados de 2016 se terminaron de desarmar todos los juegos. Para el lugar que quedó vacío, posteriormente surgió el proyecto de convertirlo en la Plaza de las Ciencias. En 2016, mismo año de su desmantelamiento, el Consejo aprobó una ordenanza para la creación de una plaza pública de las ciencias en el predio donde funcionó el International Park. La iniciativa fue presentada como un mini-tecnópolis, donde se desarrollarían ferias de ciencias, exposiciones, muestras interactivas y juegos vinculados a la difusión de las ciencias. Pero nunca se concretó. Tras cuatro años de estancamiento, en febrero de 2020 la iniciativa parecía reflotarse. Pero con el inicio de la pandemia, el proyecto quedó otra vez en veremos. Al momento de la realización de este video, el predio de 27 de febrero y oronio permanece desolado. Y a ocho años de la tragedia, ningún culpable por la misma. Recordá que podés seguir a Rosario por conocer en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como también visitar su sitio web. Además, si te gusta el contenido que realizo para YouTube, podés ayudarme tan solo suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ningún contenido. Muchas gracias.